Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Rey Deportivo. En toda una odisea se convirtió este mercado de pasos para el delantero colombiano Cristian Dahomey, quien el año anterior salió campeón de la Copa Sudamericana con Independiente del Valle de Ecuador. Inicialmente el jugador estuvo muy cerca de fichar con el Junior de Barranquilla, pero el equipo tiburón informó que el futbolista no pasó los exámenes médicos por lo que no pudo firmar el contrato. Días después Dahomey zonó para integrar la fila de millonarios, pero nunca se concretó nada para su llegada, por lo que el artillero comenzó a buscar mercado en el fútbol internacional. La novela del delantero bogotano llegó a su final esta semana cuando el Vancouver Weekend de la MLS oficializó que el jugador se convertiría en su nuevo artillero para la temporada 2020. Dahomey fue anunciado a través de redes sociales del equipo y fue destacado como nombre clave para el título de la Copa Sudamericana del 2019 con Independiente del Valle. Por otra parte, el zaguero central Jorge Segura volvió a sonar en las últimas horas para reforzar al Atlético Nacional de cara a la temporada que comenzará a partir del jueves. Desde finales del año anterior, Segura sonó para llegar a la escuadra tiuqueña, sin embargo el negocio no prosperó y aparecieron otros interesados por el jugador como el caso de América de Cali y Millonarios. Ahora el actual jugador de Atlas de México vuelve a entrar a la órbita del conjunto verdolaga. Incluso se comenta que sería el futbolista con el cual el conjunto verdolaga cerraría su libro de pases. El pase de Jorge Segura pertenece al Watford de Inglaterra, elenco que lo tenía préstamo en el conjunto mexicano y que en su momento permitió que llegara a Independiente Medellín. La decisión final sobre la llegada o no de Jorge Segura al fútbol colombiano se tomaría en las próximas horas. Hasta ahora Nacional sería el equipo más opcionado para quedarse con el fichaje. Por otra parte, Entérate de las principales noticias del mundo del fútbol. OneFootball es una increíble ad donde podrás seguir a tus equipos favoritos y jugadores. También verás los resultados en vivo, estadísticas de cada partido, tabla de posición, alineaciones, últimas noticias del mercado de fichajes. OneFootball es la única ad que necesitas para estar actualizado de todo. Te dejo el link en la descripción del video. En las últimas horas se prendieron las alarmas en Atlético Nacional por cuenta de Harlan Barrera y una demanda que se le instauró al jugador y que lo pondría en aprietos porque llegará hasta las instancias del TAS al ser un litigio internacional y de valores económicos importantes en el litigio. Harlan fue demandado por Juan Carlos Vázquez, agente de partidos de escarapela FIFA y abogado especialista en derecho deportivo, quien está a cargo del caso de Alexandra Monfrecola y Miguel Elniche Guerrero, representantes que aseguran un incumplimiento del jugador en su transferencia a Tigres de México. Harlan Barrera habría desconocido una firma que lo facilitaba a ellos como su representante y aseguraban que, aunque Harlan no jugó en Tigres, ellos sí gestionaron su llegada e hicieron que firmara un documento en el club, por lo que debió cancelar algunas cifras económicas ante la negativa de Harlan, el caso fue al TAS. Así las cosas, algunos rumores apuntan a que el futbolista nacional podría ser sancionado por el TAS con tiempo fuera de las canchas y perjudicar su carrera deportiva por el supuesto incumplimiento a los representantes. Sin embargo, se conoció que, en caso de fallar en su contra, el TAS solo lo sancionará con una multa económica que sí sería de gran valor, además de los gastos pertinentes por abogados y demás detalles. Mientras tanto, Harlan Barrera continúa con Atlético Nacional sin ningún inconveniente en la preparación para la Liga B-Play. Sobre su caso, podría demorarse varios meses en decidir el TAS, por lo que todavía no tendrá mayores inconvenientes aunque podría llegar a un acuerdo previo con los demandantes para evitar más procesos. Recuerda que si te ha gustado este video dale like, comparte y suscríbete y gracias por ver un video más del Rey Deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!